¿Qué dice el abogado acá con todo este tumulto que se ha armado acá? Bueno, vamos aquí. Por acá, Luis. Ya lo acompañan aquí los demás miembros de la seguridad que van acompañando a finales a diputados. Andan candidatos. Doño se acaba de abrazar ahí con... Claudia, Claudia. Bueno, doña Claudia le llaman. Mi esposa del abogado porque van a votar juntos. Aquí lo estamos viendo. Bueno, vienen llegando desde Choluteca. Bueno, seguimos acá. Luego viaja al Consejo Central Ejecutivo por acá, Luis. En este momento, en vivo, con lo que está aconteciendo. Cuando va Yanny por aquel lado, para poder llevar a cabo nosotros desde acá donde estamos, la comparecencia del presidenciable Yanny Benjamín Rosenthal, quien en estos momentos acaba de llegar de Choluteca. Bueno, acá se están recibiendo. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. A ver, por acá. Por allá, por allá. Bueno, ¿se quedó en aquel lado? Vamos a ir allá. Vamos a seguir escuchando a Yanni. Por acá, permiso. Vamos a... Y yo quiero felicitarlos a ellos porque son unos héroes de la democracia. Están presentes en todas las mesas, defendiendo los votos y haciendo que la democracia funcione. Queremos un proceso en paz. Un proceso que nos permita mandar imágenes al exterior que demuestren sus futuras en un país pacífico, un país donde podemos gozar con tranquilidad. No queremos ver más imágenes de negocios, sino que no escapando con ámila o con raios de video, sino que queremos un lugar donde nosotros podamos vivir. Con tranquilidad, respetar la democracia, respetar la voluntad del pueblo y validar el resultado de la elección. ¿Él dejó la transparencia de este proceso electoral abogado? Bueno, la presia es tan masiva que el resultado será realmente la voluntad del pueblo. Hay también una respuesta masiva por parte de los hondureños abogados. Muy llego, muy llego, muy llego. Muy contento, muy contento de ver que la gente realmente está venido a votar. Ya ni su familia vino temprano, su madre vino temprano a votar por usted. ¿Y el mensaje para todos los liberales de Honduras? El mensaje es que ellas hagan lo que hizo mi madre, que todas hagan lo que hizo mi madre, que salgan a votar, que logren que el partido liberal tenga muchos votos y que logremos que efectivamente Honduras pueda cambiar. ¿Don Jaime se sentiría orgulloso de su hijo? Sí, yo creo que sí, se sentiría muy contento de estar aquí. Hoy lo extraño más que lo que sea. Hoy es el día del liberalismo, Johnny Rousseff. Sí, nosotros hemos hecho toda la idea. Hoy ponemos el proceso en manos de Dios y será Dios quien decida cuál será el resultado. Y pasa al final, que reine. No importa quién gane. Que reine la paz al final de estas elecciones. Sí, eso es muy importante. Abuelo, 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 ¿cómo evalúa en este momento el proceso electoral Abuelo Yanni y Benjamín Rosenthal? ¿En lo que va en este momento, a esta hora? Buenos días, Neto. Nos vemos muy bien. Estamos contentos de ver que hay un proceso transparente hasta ahora. No hemos visto ningún problema de confrontación. Además, vemos que están funcionando las mesas receptores de votos. Vemos una tremenda afluencia en todos los centros electorales que hemos visitado. Eso significa que el resultado... Hola. Bueno, mire, en estos momentos... Yanni, el mensaje para el CNE. El mensaje para el CNE. Bueno, para que estén en pilas. Vimos las resoluciones que han emitido ya. Estamos satisfechos con lo que han hecho hasta ahorita. Sabemos que hubo muchos retrasos con los kits tecnológicos. Por supuesto, se ocupan hasta las 5 de la tarde. Y esperamos que a las 5 de la tarde estén todos en los puestos. ¿A vos lo que esperan es que sea transparente el partido electoral? Sí, sí lo esperan. De la forma como está, Cerrero. Han habido denuncias, pero esto se vuelve casi normal. No lo vea, no lo vea con nada, maíz. ¡Relájese! ¿Ya dónde? ¿Puedo? ¿A vos? ¿Me contestas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me contestas? Sí, dígame. ¿Esperas que el proceso electoral sea transparente? Sí. Esa es nuestra expectativa, que haya un proceso electoral transparente y hacemos un llamado a todos los partidos a que así sea. Y después tengan la seguridad que por parte del Partido Liberal y los representantes en mesa del Partido Liberal, vamos a luchar por la transparencia de este proceso electoral. ¿A abogado el mensaje a la población motoresta? Pues nuevamente que salgan a votar, que no permitan que otros decidan por ellos, porque después de cada cuatro años hay veces que escuchamos a la gente diciendo ¡Pues chicas, que qué gobierno es este, que aquí, que allá! Pero hoy tienen la oportunidad de escoger un buen gobierno, tienen la oportunidad de escoger un buen presidente. Y si ellos salen y votan y ejercen su voluntad y se respetan las voluntades del pueblo, pues podríamos tener un mejor gobierno. Yanny, Yanny, consulta. Ante las vinculaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿qué responde a usted si ella debe ser presidente de Honduras ante esas acusaciones que usted ha tenido en los Estados Unidos? ¡Háblenos! Mire, eso ya pasó. Yo ya fui, ya vine, los que tienen que ir son otros a responder, los unos de ahí, de ahí, de ahí. ¿Abogado, importante que la población acude a la zurda? ¿Importante que la población acude a la zurda? ¿Importante que la población acude a la zurda? Sí, sí, eso es lo más importante. Abogado, hemos visto, hemos andado por los diferentes cantones electorales. Abogado, este ha sido un proceso electoral, hasta este momento se está desarrollando masiva la flecha en personas. ¿Cree usted que esta puede ser las elecciones más votadas en la historia del país por las circunstancias que está viviendo la nación? Bueno, no estoy seguro, porque recordemos que hubieron 500.000 cédulas que no fueron entregadas por el RNP, o mejor dicho, que no fueron retiradas por los propietarios, ¿verdad? Entonces, al final, de un censo de 5.2 millones, tenemos 500.000 cédulas que nos fueron retiradas. Entonces, estamos hablando de que la base queda en 4.7 millones, y comparado con una base de 6 millones en el 2017, se ha reducido bastante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pero en porcentaje, sí creo que va a subir muchísimo. Pregunta hipotética, si Yanis Benjamín Rosenthal no gana las elecciones, pregunta hipotética, le aclaro, va a reconocer al ganador, lo va a felicitar, ganador o ganadora. Bueno, está bueno que sea hipotética, porque vamos a ganar las elecciones de los liberales. Bueno, gracias. Mírenlo, ven, enfóquenla, ven, enfóquenla, como hablan, ven. Continuamos aquí en este momento, la situación que estamos viendo. Aquí han venido agredidos.